El Centro Industrial del Pedregal, que se empezó a construir en 1957, no se pudo inaugurar hasta que no estuvo listo el de Bogotá. Entonces se inaugura en Bogotá el primer centro industrial el 25 de agosto de 1961 y inmediatamente vuela el presidente Alberto Lleras Camargo en esa época acá a Pedregal, a inaugurar Pedregal. Entonces es una neta muy interesante que la pudimos ver a través de las fotografías. Se hacían unas despedidas increíbles de los empleados con globos, con cohetes. Y la fotografía es un documento histórico, original y primario. Conocer nuestra historia fortalece las bases para construir el futuro. Por esto, el SENA está recopilando y digitalizando su archivo fotográfico. Inicialmente lo presentamos el proyecto por el deseo de conservar el patrimonio fotográfico SENA. En ese sentido, presentamos un proyecto a Harvard en su programa de contribución a bibliotecas y archivos de Latinoamérica. La Universidad Norteamericana ya aprobó el proyecto y destinará recursos para que el SENA cuente con los equipos y talento humano necesario para hacer una correcta digitalización y referenciación del material fotográfico. Las fotografías cuentan la historia del SENA. Recopila el trasegar de la formación para el trabajo en Colombia desde 1957 hasta nuestros días.